Tiempo que estás y empiezo a recordar el día que te conocí y que te empecé a amar. Recuerdos, solamente recuerdos han quedado del ayer. Recuerdos, solo tristes recuerdos han quedado del fin. Recuerdos, solamente recuerdos han quedado del ayer. Recuerdos, solo tristes recuerdos han quedado del fin. De ti. De ti. De ti. De ti. De ti. De ti. De ti.